Más de 83 animales silvestres fueron liberados por el Zoológico Nacional de Nicaragua y trasladados a la finca Los Cervantes, con más de 2.000 hectáreas repleta de espeso bosque tropical, manantiales bien conservados y totalmente vigilados. Así lo explica Eduardo Sacasa, director del Zoológico. El día de hoy liberamos alrededor de 85 animales, entre ellos conejos, gavilanes, palomas, alablanca, zorro, zarigüeya, de todo un poco. Todos estos animales, en su mayoría rescatados del maltrato y comercio, fueron devueltos a la naturaleza, previamente entrenados para sobrevivir. Una vez más estamos demostrando que estamos en contra del comercio ilegal de estos animales que están en peligro de extinción, verán el apéndice 1 de CITI, por desaparecer. No es la primera vez que el Zoológico dejan libertad animales en esta área privada. En septiembre pasado también liberaron a más de medio centenar de pericos rescatados del maltrato y abandono, todo gracias a la colaboración de su propietario para convertir la zona en un santuario para animales silvestres. El Zoológico Nacional de Nicaragua, que no extrae especies de su hábitat natural, pero sí las reproduce, cuenta con el Centro Nacional de Rescate de Animales, que cada año entrena cientos de ejemplares y realiza decenas de liberaciones en áreas privadas y reservas mejor conservadas de Nicaragua.